Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si eres verdad que él te trae loca Y aunque te importa Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces hace otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte y los celos me están matando Y dime en su cara que por mí suspiras Me parte el alma y no volví a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que por mí suspiras Si te engañan no me olvidarán Es tan claro que tú mereces alguien mejor No sé que falle bien Y hay otro como yo Oye, ma, dame otra oportunidad Saber no soy así, solo tuve ese hogar Mirándome al reflejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte y los celos me están matando Y dime en su cara que por mí suspiras Me parte el alma y no volví a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que por mí suspiras Si te engañan no me olvidarán Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no siente rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos, lo hacíamos Firmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero su cosa es del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino, güey Ya sé que está claro que tú Eres alguien mejor No sé en qué calle Pero uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte y los celos me están matando Y dime en su cara que por mí suspiras Me puse el rango por mí a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que por mí suspiras Si suspiras que no, que no, que no Igual fue el beso Yo Communication Que sin duda Lo que yo Soy de verdad Estar Ai ¿En serio? Quiero ¿En serio? Bueno, por favor Mi h乙os que no te tratas bien y que yo fue el primero en tu vida